En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que miráis, se os medirá. ¿Cómo es que miras la brisa que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brisa del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brisa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco No se puede corregir una persona sin amor y sin caridad. No se puede hacer una intervención quirúrgica sin anestesia. No se puede, porque el enfermo morirá de dolor. Y la caridad es como una anestesia, que ayuda a recibir la cura y aceptar la corrección. Apartarlo con más sedumbre, con amor y hablarle. En segundo lugar, es necesario no decir algo que no es verdad. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades se dicen cosas, una persona de la otra, que no son verdaderas? Son calumnias. O si son verdad, se arruina la fama de esa persona. Por eso, los chismorreos hieren. Los chismes son bofetadas al corazón de una persona. Ciertamente, cuando te dicen la verdad, no es bonito escucharla. Pero si se dice con caridad y con amor, es más fácil aceptarla. Por tanto, se debe hablar de los defectos de los otros con caridad. La corrección fraterna es un acto para curar el cuerpo de la iglesia. Hay un agujero ahí, en el tejido de la iglesia, que es necesario coser de nuevo. Y como las madres y las abuelas, cuando cosen, lo hacen con mucha delicadeza. Así se debe hacer la corrección fraterna. Si no eres capaz de hacerlo con amor, con caridad, en la verdad y la humildad, se comete una ofensa, una destrucción del corazón de la persona. Se hace un chismorreo más, que ere y te convierte en un ciego hipócrita. Como dice Jesús, hipócrita, quita primero la viga de tu ojo. Hipócrita, reconoce que eres más pecador que el otro, pero que tú, como hermano, debes ayudar a corregir al otro. Tiempo de reflexión El día de hoy, Cristo quiere ayudar a sacarnos la viga del ojo. Y lo hace de una manera muy sencilla. No juzguéis al modo humano, ojo por ojo, diente por diente, sino más bien, como Él nos enseñó en el Calvario, perdonando a todos sin excepción. No juzga a los soldados que lo han golpeado, se han burlado de Él y lo han crucificado. Dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Tenían razones para decir lo contrario. Sin embargo, sabe encontrar una disculpa. Hacen esto porque no me conocen. Después podría haber reclamado a San Juan que se acerca a la cruz. Su cobardía le había abandonado. Su amistad tan débil, no había podido rezar con Él cuando lo necesitaba. Pero en todo eso no fue malicia, sino debilidad humana y muestra de ello es que no reclama, sino que se apiada de su flaqueza y le entrega a su madre. Al final dice, con el juicio con que juzguéis, seréis juzgado. Cristo nos enseña a usar con los demás la medida con la que a los otros nos gustaría que nos midieran. ¿Quién puede juzgar si no solo Dios? Y si el juicio de Dios es la misericordia, ¿con qué derecho puedo juzgar a mis hermanos? Diálogo con Jesús Señor Jesús, ¿qué hacer para transformar mis criterios de manera que el Evangelio impregne todos mis juicios? Porque la crítica malsana sigue siendo el pasatiempo de moda, el medio para torpemente pretender ser mejor que otros. Ayúdame a que esta oración me ayude a nunca acostumbrarme a mis faltas y debilidades, porque Tú no me quieres mediocre, sino santo. Oremos Señor, creo en el poder de la oración. Este tiempo que voy a pasar contigo es el más importante del día. Conoces lo que hay en mi corazón, sabes de mis esfuerzos, de mis límites, de mi juicio duro, y de mi deseo de amarte más. Toma toda mi vida, Dios mío, te lo ofrezco en esta oración. Amén. Iglesia soy, y Tú también, en el bautismo renacemos a una vida singular y al confirmar. Hoy nuestra fe la proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. No vayamos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la que la quiero más. Pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor.